Bueno, muy bien, vamos a ir a Barcelona. ¿Y por qué no vamos a ir a Barcelona? Me encanta Barcelona. A ver, se viralizó el trabajo que hizo Luli Kibudi. ¿Quién es Luli? Luli es una diseñadora gráfica que ha versionado las aplicaciones de las redes sociales que conocemos hoy en día como si fueran retro. Y se viralizó en todas las redes el trabajo que hizo. Y está buenísimo. Y te lo queremos mostrar. Y está ahí Luli. Hola Luli. Hola Luli. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Por favor, gracias a vos por estar. ¿Cómo está Barcelona antes que nada? Ay, qué lindo. ¿En qué parte estás? Bien, bien. Barcelona bien, mucho más tranquilo, mucho más flexible de todo. Se puede salir, obviamente con recaudos, cariña y demás. Pero bien, por suerte mucho más relajado. ¿Vos vivís hace mucho allá en Barcelona? Hace un año y tres meses más o menos. Ah, bueno, bien, un tiempito. Con... ¿Cómo? ¿Con quién? Eso no se pregunta. Con novio. ¿Pero por qué no se pregunta? No, porque no se pregunta nada. ¿Por qué? Pero comparten piso, viste, en Barcelona, por lo general. Y Luli, ¿laburás allá de diseñadora? Sí. Ahí va. Bien. Bueno, contanos cómo surgió. A ver si podemos pasar fotos para que la gente vaya viendo qué es lo que estaba presentando recién. Pero contanos cómo surgió esto, Luli. Bueno, la cuarentena me pegó por el lado creativo un poco. Así que cuando nos quedamos encerrados acá, dije, voy a meterle a mi portfolio, a mis trabajos. Voy a meterle a mi tiempo de más. Ahí tenemos, mirá. Spotify. Quiero hacer un stop acá. Kimey, ¿alguna vez usaste un cassette? No. Solo sé que se ponían a la picera y que los girabas para atrás y querías rebobinar o algo así. Voy a agregar algo, porque es algo que se viralizó mucho. Es algo que hacías cuando no te andaba el rewine. No es que... Sí, no es que... No, es que era lo necesario. Era como a veces no te andaba el rewine. Totalmente. O para ahorrar pila, porque las pilas eran carísimas en esa época. Ahora no sé, pero usabas pilas, ahorrabas pilas y estabas... Sí, sí. ...dándole con la pirome de dos horas. Bien, bueno, entonces, le estabas contando cómo fue que surgió esa idea. Dijiste, la cuarentena me pegó por la onda creativa, lo cual te lo envidiamos. ¿Y cómo fue que llegaste a armar esto? No, ¿y esa cuál es? WhatsApp. WhatsApp, claro. Es buenísima. Bueno, nada, empecé... Estaba en internet y vi una imagen de un disquet y dije... El disquet, o sea, ¿cuántos disquets necesito hoy para guardar el mundo y todo lo que tengo para guardar? Entonces ahí lo relacioné y empecé como a... Esa es de la época de Bérgamo, la máquina de Twitter. Claro. ¿Es Twitter? ¿Eso es Twitter? No, creo que no estaba en Twitter. Claro. Sí, y la jefa de este programa también. La máquina de escribir. ¿Esa cuál era? ¿Twitter, Luli? No, Word. Word. ¿No hay de Twitter? Por lo que estuve viendo... Ah, ahí está. Ahí va, mirá Wikipedia, me encanta. Yo lo veo aquí, me he perdido. Ve las fotos y no sabe qué son. Ahí estos centenials. ¿Qué sería? ¿Qué es una rutina eso? ¿Qué es ese...? Eso es un... Eso es LinkedIn. Es el LinkedIn, mirá LinkedIn. Mirá Netflix. Netflix, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Luli. Bueno, se viralizaron todos. Me encanta. Perdón, le estabas contando. Sí, pobre. La cortamos porque estamos todos comentando tus imágenes. Claro, recordando viejos momentos. Bérgamo, Bérgamo, nosotros no. Sí, sí, sí. No, bueno, o sea, se me ocurrió por eso, por el disquet y ahí empecé como a relacionar las distintas aplicaciones que reemplazaron a objetos retro, digamos, y lo empecé a pensar, empecé a diseñar y surgió así. Sí, se quedó en poco tiempo y lo subí. ¿Vos laburás de diseñadora ahí? Sí. ¿En dónde? ¿Qué hacés? Estoy en Globo ahora como diseñadora regional para África y, bueno, aparte trabajo freelance con proyectos independientes. Luli, ¿por qué pensás que se viralizó tanto este laburo tuyo? Me parece que fue porque es un trabajo medio nostálgico, ¿no? Sí. Uno lo dice, ay, uy, el disquet, uy, el VHS. Si bien hay cosas que yo no llegué a usar, por ejemplo, la máquina de escribir. Siento que pegó ese lado nostálgico y encima todos encerrados en cuarentena. Para mí fue eso lo que ayudó a que se viralice. Bueno, vos decías recién que la cuarentena te pegó para un lado creativo. ¿Ves que hay muchos jóvenes en el mismo lugar? A ver, este es un programa de jóvenes de todo el país y, bueno, digamos, la cuarentena probablemente siga un tiempo. ¿Qué mensaje les podés dar a todos los que nos están mirando sobre cómo aprovechar la cuarentena de forma creativa? Bueno, a ver, reconozco que cada uno también tiene sus tiempos. Yo tengo mis días en que quiero hacer algo y no me sale nada, en que no estoy inspirada. Pero la idea también de la cuarentena fue aprovechar ese tiempo que uno nunca se hace porque tiene otras cosas. Y permitirse también como el mirar referencias, el pensar, el empezar algo aunque pienses que después no lo vas a terminar, lo que sea. Como que te impulse por lo menos a tener ese tiempo para vos y que fluya. Ahí va. Luli, están, viste que están los chicos en distintas partes de la República Argentina. Y te quiere hablar Nadia, que está en Mar de Plata. Hola, Nadia. Hola, Luli. ¿Cómo estás? Todo bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Una de las preguntas que te quería hacer yo es, ¿cuáles son tus próximos proyectos? O de ahora en adelante, ¿cuál es un diseño que vos digas tengo que hacer este pendiente? Bueno, la verdad que cuando hice este proyecto pensé que estaba terminado, digamos. Porque lo hice y lo subí. Pero con la repercusión que tuvo dije, bueno, puedo seguirlo. Puedo pensar en otras ideas y seguirlo. Así que mi idea es seguir ese proyecto. Obviamente si suben otras cosas también lo iré subiendo. Pero es, bueno, tengo unas ideas ahí apuntadas, pero todavía no les enseñé nada. Así que próximamente lo podrán ver. Luli, ¿te hiciste alguna rutina creativa de cuarentena? Por ejemplo, no sé, cambiaste los hábitos. Trabajar más a la mañana, a la noche. Cómo se distribuyen los espacios con tu novio. Pero ¿tienes alguna clave que por ahí le pueda servir a alguien, algún diseñador o a alguien que esté en su casa? Que pueda replicar esto para la cuarentena que todavía nos queda. Me parece que uno puede como intentar empezar a ser creativo. Decir, bueno, ahora me voy a poner con esto. Y capaz que no sale en ese momento. Me pasó mil veces que empecé un proyecto y después me trababa y lo dejaba. Y capaz a las 10 de la noche me agarraba la inspiración y lo seguía. Como tratar de seguir tu intuición y si estás trabado en algo, dejarlo y volver al rato para ver si fluye de nuevo. Mirar referencias, estar atento. Pero nunca, si estás trabado con un proyecto, no se rindan, no sigan buscando. O sea, hagan otra cosa. Sé que en la cuarentena es difícil, pero miren una peli, no sé, lo que sea. Pero traten de despejarse y volver. Luli, te hago una consulta. Yo ahí estaba viendo estas ediciones que hiciste. Particularmente la que a mí más me gustó es la de Word con la máquina de escribir, si no me equivoco. ¿Cuál es la tuya? O sea, hay una que le tomaste más cariño que todas las otras. La que le tomé más cariño fue la de Gmail. No sé si aprecias. Está buena, sí, la vimos. La carta. Un sobre. Sí, pero porque siento que justamente como el logo de Gmail, que es un sobre, lo representé justo con el mismo elemento, o sea, con un sobre. Entonces me parece que el juego visual es más fuerte. Está buenísimo. Está buenísimo. Parecen fotos, eso para mí es como, parece una foto lo que tomaste, no un diseño. Qué linda la época de las cartas. Podríamos aprovechar la cuarentena para mandarnos cartas también. Sí, sí. Porque no es lo mismo. Sería peligroso. Ah, sí, montoncito te hacen detrás de cámara. Sí, la virus. Montoncito. Perdón, ¿se te contactaron de alguna red social por lo que hiciste, Luli? Sí, de Domestika. No sé si conocen Domestika. No, de e-learning, ¿no? Yo no la tengo. De capacitación, claro. ¿Y qué te dijeron? ¿Te vamos a pagar millonadas de plata? Ojalá. No, pero bueno. Nada, me dijeron que les gustó mucho mi trabajo y que lo querían compartir, así que ya lo compartieron en su blog. Y supuestamente esa semana sale en el Instagram. Ya no se sale. Así que eso, esperando también. Pero por suerte hubo muchas también agencias o Forbes España también lo puso en el Instagram. Bueno, bueno. Qué bien. Joven talento argentino. Miren, ahí está una joven aprovechando la cuarentena para la creatividad. Bueno, última pregunta. No podemos dejar de preguntarte cómo está Barcelona, digamos, el movimiento de la ciudad. El día a día. A ver, ¿cómo es el día a día hoy en Barcelona? Y mira, está todo bastante normal, por decirlo de alguna manera. Porque podés salir, podés hacer gimnasia, podés ir a tomar algo o a cenar. En ese sentido podés ir a la playa, por ejemplo, también. Pero obviamente respetando siempre la distancia social, siempre con barbijo, sobre todo cuando te mueves en transporte público. Pero, o sea, si bien tenés que tener cuidado, por suerte podés hacer una vida mucho más normal que antes. Qué bien. Bien, respeta a la gente ahí, distanciamiento, todo, ¿no? Sí, o sea, generalmente sí. En la calle no es obligatorio usar barbijo, salvo que no puedas mantener la distancia social. Bien. Entonces, ahí ves que estás caminando y bueno, no podés. Por eso siempre tienes que tener un barbijo puesto. Pero, por suerte, bastante bien por ahora. Esperemos que todo sea así. Bueno, Luli, te felicitamos por esta iniciativa creativa que tuviste, que te fue tan bien. Y además por el mensaje positivo que das durante la cuarentena. Muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo, cuídate.